Bueno, estamos con Mauricio Hurtado, responsable del tour de Pablo Escobar. Bueno, Mauricio, compartimos muchas horas recorriendo puntos estratégicos de la historia muy peculiar que tiene esta persona, este habitante de esta tierra aquí en Medellín, Colombia. Contanos cómo nació tu impulso de poder llevar adelante este tour y, por supuesto, contar parte de la historia que ustedes no la niegan. Ok, hace algunos años venía gente preguntando por dónde queda el cementerio, dónde queda el barrio Pablo Escobar. Y la gente llega como con sus intrigas, porque llegar a Medellín es relacionar a Pablo Escobar con la ciudad. ¿Qué es lo primero que piensa un extranjero que llega a Medellín? Es Pablo Escobar la primera pregunta que hace. Entonces yo con esa intriga empecé, yo dije, puede funcionar o no puede funcionar hacer el tour en la ciudad. El asunto es que en la ciudad está mal, algunas personas ven mal la historia de Pablo, otra gente quiere a Pablo Escobar. Entonces era un tema muy delicado. Cuando viendo que otras personas empezaron a hacerlo, yo también quise seguir la misma trayectoria. Viendo, tratando de mostrar lo que pasó. Pero a mí me gusta mostrar la historia como tal. No es ponerlo como un personaje que realmente hizo solamente cosas buenas. No, Escobar hizo cosas malas como cosas buenas. Y ahí empezó la historia. ¿Cómo es hoy por hoy la vinculación de este tipo de propuestas con lo que es las políticas turísticas? ¿Es como que el Estado no...? No, no quiere. El Estado quiere tapar la historia de Pablo Escobar. Ellos quieren desaparecer todo lo malo que pasó en Medellín. Y yo pienso que es respetar a la gente que murió en la guerra mostrando la historia, lo que hay detrás. Porque no podemos simplemente borrar la historia y seguir adelante. Hay que mostrar lo que pasó en Medellín. Bueno, yo resumíme un poquito lo que se vive en el tour. Las imágenes te van a estar acompañando este testimonio. Bueno, destacanos un poquito y sobre todo, ¿qué es lo que más sorprende a los visitantes, especialmente a los extranjeros? Yo pienso que mucha gente que llega a la ciudad no entienden la historia de Pablo Escobar. Ellos conocen algo que era un narcotraficante, que hizo esto, lo otro para la ciudad. Pero cuando llegan aquí no conocen. Cuando terminan el tour la gente llega como a tomar un sentido de realmente qué fue lo que pasó en Pablo Escobar. Porque las películas, los documentales, no muestran la parte social o lo que pasó realmente en la ciudad. Simplemente muestran las partes violentas y la relación de él con su familia, que era un amor. Que muestran en muchas películas, en muchos documentales. Pero no muestran la relación de la gente con Pablo Escobar. Eso no se muestra en la mayoría de cosas. De lo que visitamos hay algo que nos sorprende que es el barrio. ¿Qué podemos decir de eso? ¿Dónde se encuentra ubicado? ¿Y lo que significa para la gente hoy esa posibilidad de habitar ese barrio? Ok, el barrio Pablo Escobar es un sitio realmente como punto de encuentro dentro de la gente que conoce la historia de Pablo Escobar. Porque el barrio Pablo Escobar, la ciudad primero trata como de taparlo un poco. Pero la gente de la ciudad conoce su existencia y lo que Escobar hizo ahí. Construyó 800 casas, una iglesia y una escuela. Entonces para eso las personas es como un sitio típico donde Escobar tocó a esas personas. En Medellín se conoce a Escobar como una persona que te tocó de una manera buena o de una manera mala. En ese barrio es como tocó de la manera buena a las personas. Mauricio, gracias por esta posibilidad. Y por supuesto fue hermoso haber compartido esta experiencia. Y un turismo totalmente distinto al que estamos acostumbrados, pero que Medellín en este sentido tiene mucho para ofrecer. Muchas gracias a usted. Gracias por ser tan buenas personas y por venir a Medellín. En todo caso todas las personas de Argentina o donde estén, bienvenidos a esta ciudad tan maravillosa. Tu página web, aprovechemos y démosla. Es a transportemedellín.com. Hay bienvenidos. No solamente desde Palo Escobar, también mostramos City Tour, Tour del Café, otras actividades en la ciudad. Gracias Mauricio. A usted, gracias.